Si nos comenten una respuesta anterior entre Departamento Físico y Médico, ya tenemos que en unas 3-4 semanas para poder estar apto, por lo menos de lo que hemos conversado, a través de lo que hemos visto y lo que hemos podido hablar, no solamente con los jugadores, sino con las áreas que han podido estar encontrando con él, y después tendremos que ver los partidos lunes, martes, creo que el miércoles, inician los entrenamientos con nosotros, el martes, el lunes se lo presentará, el martes, creo que ir con los trámites, el miércoles empieza a iniciar los entrenamientos y a partir de ahí, por 15 días de trabajo diferenciado, y a partir de ahí, una o dos semanas de trabajo con el grupo y a partir de ello, seguramente estará en condiciones de participar, pero igualmente es una cuestión de día a día, de prepararlo, de verlo, de sentirlo también, sin que no te vas a traer. Y mirá, muy sencillo, también tenemos dos laterales izquierdo y dos laterales derecho y cuatro centrales y nos vamos, cuatro centrales más dos laterales derecho, más dos laterales izquierdo, en todas las posiciones tenemos mucha competencia, eso no quiere decir que mañana, por ejemplo, no hemos jugado con unidad de 3, centrales en muy buen nivel, uno no puede pensar en jugar con unidad de 3, o que no puedan jugar Gallardo Borgioni, juntos, con características diferentes. El mismo Estefan Medina, que es lateral derecho central con la Jun, es decir, pueden jugar uno de central, otro lateral, uno de central y otro de carrilero, y así lo hemos hecho con Jonathan González y Celso, que son también las dos contenciones que tenemos, creo que Omeza y Pizarro, que son de apuntas interiores, con Rodríguez, que siempre hemos ido alternando, creemos que la competencia en esa zona de Mellizos, Aldíbar y Vicen nos van a dar un plus, la capacidad de poder tener esa competencia y a su vez poder después diferenciar y ver con los otros esquemas, no tiene que ver solamente por lo atraído de un jugador, sino la adaptabilidad, la complementación entre cada uno de los futbolistas, si se adaptan a jugar juntos y tenemos la posibilidad de jugar con dos nueves, el equipo también tendrá que cumplir determinados roles y funciones para poder abastecer en determinado tipo de pelotas a jugadores que son más de área. Bueno, depende de lo que hayan realizado, nosotros no analizamos solamente el partido, hemos analizado todos los partidos que son los jugadores, el partido contra Morelia, el partido contra León, el partido contra Pumas, que fue el oficial, y también hemos analizado todas las decisiones que se hace anterior para hacer de la primera división. El equipo ya lleva mucho tiempo junto con el entrenador, que han logrado los dos ascensos consecutivos, en el primer y segundo semestre de la temporada pasada, es un equipo rocoso, sólido, que tiene muy claras sus ideas y que seguramente hará pelea para poder estar en primera división. Es un equipo, estoy prácticamente convencido de que va a estar en primera división en la temporada que viene. ¡Gracias!